Hola de nuevo Infonauta, bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva. En esta ocasión voy a iniciar la impresión pese a que como puedes observar me queda muy poco filamento y veremos a continuación de qué forma pausar la impresión, cambiar el filamento y a continuación reanudar dicha impresión de forma correcta con una Anet A8 en este caso, con el firmware Marlin, el último que instalé hace unos días. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! En primer lugar, como es lógico, nunca te voy a recomendar que inicies una impresión grande como la que voy a iniciar yo con este poco filamento, pero sabiendo esta técnica, lógicamente podrás hacerlo para apurar al máximo los filamentos que nos quedan al final en las bobinas. Para facilitar aún más el cambio de bobina, yo tengo precisamente esa pieza que imprimí al principio del curso con la impresora que me compré, la Anet A8. Como ves, tengo unos rodamientos con una impresión asimétrica que me garantiza el poder añadir, sin necesidad de un eje central, cualquier bobina, independientemente a que esté imprimiendo o no, y esto es de gran ayuda. Te recomiendo que utilices el enlace que estará en alguno de los vídeos anteriores o directamente entres en Thinkiverse o en alguna página similar para conseguir la que más te interese a ti. A continuación, lo que voy a hacer es entrar en el menú principal, voy a ir directamente a imprimir desde mi tarjeta USB y directamente le voy a decir que me imprima el único archivo que tengo en ella. Se lo vamos a confirmar y le vamos a dar a imprimir. Ya empieza a calentarme la cama caliente y bueno, vamos a esperar a que termine de hacer este proceso de calentamiento y a continuación agote el filamento que nos queda. Como podemos ver, llevamos ya una hora y cuatro minutos y si observamos en la parte de la bobina, veremos que prácticamente ya no nos queda filamento. Lo que voy a hacer es esperar a que llegue el momento en el que el filamento se pueda desprender de forma directa de la propia bobina y te explicaré de qué forma actúo a partir de ese momento. Ahora lo que vamos a hacer, fundamentalmente, va a ser soltar la bobina sin hacer tracción contra el extrusor y soltar el filamento. Ya está. A continuación, para aprovechar al máximo el filamento, lo que voy a hacer a través de esta pieza que la hice precisamente, la bajé de Thinkiverse, también está explicado en uno de mis vídeos de los primeros, lo que hace esta pieza es que todos los movimientos horizontales que hace en X el extrusor realmente se convierten en movimientos verticales, con lo que cuando la bobina se queda lo suficientemente vacía, es decir, que pesa mucho menos que al principio, podría originar, si no tuvieras esta pieza, que se cayera o se soltara del tractor o de la zona donde están reposando las bobinas que tengo. Bien, una vez llegado a este punto, podemos dejarlo aquí hasta que haya recogido suficiente cable. No obstante, también podemos permitir que se libere de esa guía y vaya directamente a estar enroscado cerca del extrusor. Para ello lo que hacemos es tomar todo el filamento, dejarlo que se enrolle de forma natural y procurar que su ubicación no corresponda a donde está el final de carrera de X. Lo podríamos dejar aquí, a mí me gusta sobre todo dejarlo de forma frontal, en el lado contrario a donde está el final de carrera, que en mi caso se encuentra aquí a la izquierda. Y a continuación vamos a esperar a que termine y aproximadamente seguiré explicando una vez que el filamento haya llegado por aquí, el final del filamento. ¡Gracias! 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 Bueno, llegado a este punto, es muy importante, o te recomiendo mejor dicho, que hagas esta pausa cuando esté haciendo rellenos de la pieza. Entonces, en este momento lo está haciendo, así que voy a pulsar aquí en el menú, voy a bajar a pausar impresión, esperamos unos segundos, ya se ha pausado, y lo primero que tenemos que hacer sin perder tiempo es venir a movimiento, mover ejes, y venir al eje Z, para por ejemplo, seleccionando de 10 en 10 milímetros, subirlo por ejemplo, 30, 40 o 50. Recuerda la cifra que le subas, porque es muy importante, ya que después de hacer el cambio de filamento, tendremos que volver a bajar esa misma cantidad. Yo en mi caso lo he subido 50. Bien, ha llegado el momento de tomar el filamento nuevo, sanearlo, sanearlo, es decir, cortarlo, para que entre de forma consistente, de forma directa en el extrusor. Ahora, vamos a liberar el filamento, empujamos un poco, esperamos un segundo y tiramos. Ya hemos extraído el filamento, observa, esto es lo único que nos ha sobrado de la bobina, en este cambio de filamento. Y ahora, vamos a insertar el filamento nuevo. Nos aseguramos de que entre bien y empujamos, para asegurarnos de que sale. A continuación, con unas pinzas, quitamos. Por último, tendremos que bajar los 5 centímetros que habíamos subido inicialmente. Irnos hacia atrás. Seleccionaremos la opción de reanudar impresión. Y ya está. Ya lo tenemos en funcionamiento. Ya está continuando la impresión. Espero que esta información te haya sido de ayuda. Si es así, dale like. Compártela en tus redes sociales. No olvides pasarte por la página web infoductiva.com Suscríbete al canal. Y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva. ¡Hasta pronto, Infonauta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!